Arrancamos hablando del equipo de Predators Pezeta que este fin de semana visita a los halcones de Alajuela en un duelo clave por aspirar a ganar su división. El duelo será este sábado a las 6 de la tarde en el Polideportivo Montserrat en Alajuela. En el fútbol femenino, el equipo de Juventud Pezeta reanuda su participación en el Torneo Nacional de Primera División con una complicada visita ante el Deportivo Zaprisa. El duelo será el domingo 17 de abril a la 1 de la tarde en el Complejo Zaprisa en Belén de Heredia. Las generaleñas necesitan un triunfo para alejarse de los últimos lugares del campeonato. En la Liga de Ascenso, el equipo de Azpuma generaleña se juega el liderato del Grupo B en su visita a Barrio México. Ambos están clasificados a los cuartos de final, pero se juegan el liderato que les aseguraría cerrar en casa todas sus series finales. Siempre en la Liga de Ascenso, el equipo de Osa recibirá en su estadio a Jacó Reis, en lo que podría ser la última posibilidad para meterse en los cuartos finalistas del grupo, pues actualmente tienen 13 puntos, tres menos que Cotobrus que ostenta al cuarto sitio y que no verá acción en esta jornada. En el fútbol de la Primera División, el Municipal de Pérez Celedón recibe en su estadio a Liberia. El duelo será a las 3 de la tarde. Los generaleños necesitan la victoria y un traspié de Carmelita para salvarse del descenso. Matemáticamente, la clasificación es prácticamente imposible, pues necesitan ganar todos sus duelos y que Belén pierda todos los compromisos. A las 12 de mediodía en el Polideportivo, el equipo femenino de Fútbol Sala General Eños se medirá ante la Selección Nacional de Costa Rica. Y finalizamos hablando de PZ Futsal, que este domingo también tendrá un duelo amistoso contra el tricampeón del Fútbol Sala Borussia Futsal, en el Polideportivo de Pérez Celedón a la 1 y 45 de la tarde, en transmisión que usted podrá seguir a través de la pantalla de TV Sur, Canal 14, a partir de la 1 y 30 de la tarde.